¿Qué tal amigos de la pantalla? Bienvenidos a este programa, mi nombre es Fran Padilla y vamos a estar teniendo una serie de cápsulas donde haremos videocríticas de los nuevos estrenos. En este caso, Aves de Presa que se estrena el 7 de febrero en cines. Primeras impresiones después de ver esta película, es una buena película. Sabemos nosotros que DC es muy bueno en cuanto a sus adaptaciones de historias de los cómics a la pantalla grande. No quiero decir que Aves de Presa sea la mejor adaptación de un cómic. En 1995, la primera edición de Aves de Presa, no tenemos los mismos personajes. Esto podría causar algo de disgusto entre los fans. En cuanto a los fans de Harley Quinn, no van a salir decepcionados. Margot Robbie hace un papel impresionante. También Ewan McGregor hace un muy buen trabajo como Máscara Negra. La historia se concentra en Harley Quinn después de su ruptura con el Joker. Esto hace que todo mundo en Ciudad Gótica tenga la vista sobre Harley Quinn. Es una película muy cómica. Es una película que usa elementos visuales muy buenos. Los colores, movimientos de cámara, narrativa visual que nos recuerda mucho a estar leyendo un cómic. Esos son puntos positivos. No necesita compensar su falta de historia con muchísima producción, postproducción, efectos especiales, CGI como sus competidores. Y creo que es una película bastante orgánica. La directora de esta película, Cathy Yan, de origen chino. Algo peculiar es que su trayectoria no es bastante larga. Tiene alrededor de 10 años activa. Hace unos años en el festival de Sundance tuvo mucho éxito con su película Dead Picks. La cual obtuvo un premio por mejor actuación en conjunto. Y es algo interesante ya que tenemos un muy buen producto comparado con la trayectoria de esta directora. Como puntos negativos podría decir que yo no estoy de acuerdo en el nombre que eligieron para la película. Ya que una vez que estás viendo la película te das cuenta que no es una película de aves de presa. Sino es casi casi 100% Harley Quinn. Lo cual no es malo ya que Harley Quinn sabemos que es un personaje bastante icónico y bastante querido. Otro punto negativo es que hay ciertas partes de la película. Ciertos elementos como poderes de los personajes. Otro tipo de cosas que probablemente no estén bien argumentados dentro de la película. Y esto puede causar cierta confusión entre los que no son fans de DC. Los que no son fans de aves de presa. Y puede que no sepan qué es lo que está pasando. Pero creo que es una película que no cogea en cuanto a guión. No cogea en cuanto a narrativa. Es bastante fluida. Es bastante cómica. Como ya dije nos recuerda mucho a estar leyendo a un cómic. ¿Recomiendo yo ver esta película? Sí. Sí recomiendo ver esta película. Es cómica. Tiene buenos elementos visuales. Una narrativa bastante interesante. Un guión decente. Muy buenas actuaciones por parte de Margot Robbie, Ewan McGregor, Mary Elizabeth Winstead. Es una película bastante orgánica, bastante fluida. Probablemente las personas que no son fans de DC no la disfruten tanto. Los fans de Harley Quinn no van a irse decepcionados de esta película. ¿Por qué no ven la película? Nos comentan qué es lo que piensan de ella. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Están de acuerdo o no con nosotros? Lo pueden dejar en los comentarios. Instagram, Facebook, YouTube. Todo es bienvenido. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!